3P3 00, ya tú sabes que yo te mato a tu abuelo No me importa porque tú eres un pendejo A tu gata se lo a un 20 y después lo niego Yo no lo lamento, ya tú sabes que es malo saber del cuento Ya tú sabes, dile papi, dile papi Que ya tú sabes que tenemos el gatito Que te da a ti, que te da a ti En la cabeza te va a partir Todos los huesos te van a partir Pero en verdad que tú vas a sufrir En verdad que tú vas a tener que pedirle al agua Dulepe que te va a subir Este 30 te va a subir Mano tú sabes, that's my nigga I don't give a fuck for that nigga You already know I pull them triggers He said he put that trigger Smoking that nigga, talking that nigga You know how we blowing these fucking them niggas I'ma kill a side 30, 300, killer All of y'all niggas some ops Shoot your ass up with a mob Uh, nigga Post it on the block With some mortal goons, malo, no love You hear this shit, it's a new fucking song You better put a like, share this shit right now I'm a fucking quebonero Para que tú veas 3300 Te pongo la dirección para que me busque me puede encontrar No me quieren buscar No me quieren casar Yo te veo en el bloque Te voy a matar, te voy a matar Yeah, I'm so fucking drunk Catch me on the block I'm so fucking fucked up I don't give a fuck Cause I'm fucked up You already know Ali You slumped up Come up to the cops Yo, get your shoes up I don't give a fuck nigga What's up? What's up? Yeah